¿Cuáles le han ido a hablar? Muchas gracias nuevamente, repito el agradecimiento del doctor de corazón, esta presencia porque lo estamos haciendo en simultáneo a todas las ciudades del interior de la provincia que tenemos tribunales. Y hoy voy a leer, porque realmente estoy como emocionada por el apoyo, por el apoyo no a mí, el apoyo a la institución Poder Judicial y por la responsabilidad que tenemos nosotros de estar hoy ejerciendo la representación de tantas personas.